...grandes de Sudamérica. Bueno, eso es lo que... ...lo que dicen es lo que nosotros queremos comprobar. Paulina. Hola. ¿Cómo está ahí? Bien, muchas gracias. ¿Tu nombre? Lorena. Lorena. ¿Cuántos años tienes, perdón? 22 años. ¿Y tú? 26. 26 años. ¿Y hace cuánto tiempo de guardaparque? 5 años. O sea, de los 17. Sí, de los 17. Ah, pero esta es pasión, pasión, pasión por la naturaleza. Sí. ¿Cómo estás? Eres el hombre que estamos buscando. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien. Bienvenido a la Patagonia. Muchas gracias. Nosotros te contactamos porque sabemos que tú eres especialista en fotografía del Puma. Hace 6 años que estoy con el tema de fauna en general. Pero el tema del Puma me ha llamado muchísimo la atención. Cada vez es mucho más los avistamientos, es mucha más la gente interesada. Y me especialicé en la fotografía del Puma. Y estoy trayendo gente para eso. Espero que podamos ver el Puma. Tenemos hoy para buscarlo. Ya, pues vamos. Vamos, vamos. ¿Cuándo nace esta pasión por fotografiar Pumas, por hacer avistamientos de Puma? Mira, yo empecé súper tarde en el turismo. En el año 2009, recién entré la primera vez acá en el parque. En el 2009. Pero en el 2009 entré con mis padres por la portería Sarmiento. O sea, perdón, Serrano. Y a los 15 minutos veo algo y le digo, mi papá, para. Y era un Puma. Y me quedo dando vueltas. Fuimos de acá y yo dije, algún día voy a volver y voy a conocer todo Torre del Paine. Completo. Y como Torre del Paine es un lugar que no es tan económico para una persona como yo, dije, lo mejor es trabajar acá. ¿Y en qué estabas trabajando tú antes? Antes yo trabajaba en Punta Arena, pero en lo que es locomoción colectiva. Y estaba bastante bien, la verdad. Pero era un trabajo que me tenía que levantar y hacer lo mismo todos los días. No me apasionaba mucho. Pero cuando llegué a este lugar y se me presenta la oportunidad, me doy cuenta que la conexión con la naturaleza es algo que me motivó demasiado. ¿Qué pasó? Cachorros. Mira. No. ¿Y esto fue de cuándo? Hace unos dos meses. Una hembra con cuatro cachorros cazó acá y mira como puedes ver, no dejó nada. ¿Y quién es tu guanaco? Guanaco adulto. Este carneo fue en la tarde y fue una hora donde todavía está gente. Si te fijas, el sendero está aquí. Entonces que pase gente y moleste al puma mientras come, eso es el peligro. Un puma pesa lo mismo que el catador. Gamba 20. Pero es que el catador se lo pasa comiendo. Avistar un puma no es una tarea sencilla. Miguel me cuenta que el puma es un animal solitario que cuida con celo su territorio. Estos hermosos felinos recorren constantemente sus zonas de caza, que marcan con el olor de sus fecas y orina. Son tan escurridizos que avistar a uno de ellos puede tomar días, incluso semanas. ¿Cómo se tendría que manifestar la fauna para saber que por aquí anda un puma? Por ejemplo, a esta hora igual lo que nosotros tenemos a favor a esta hora son los guanacos. Un relincho es porque dieron un puma y comienzan los guanacos a subir y a tratar de identificar por dónde se mueve para poder no perderlo de vista. Fíjate el grupo de guanacos que está allá arriba. No sé si lo alcanza a ver con los binoculares, quizá bien aquí lo puedes ir regulando. En una de las cimas allá hay un grupo de guanacos que está súper nervioso. ¿Te fijas? O sea, eso quiere decir que hay algo que los está perturbando. Desde el otro lado venían corriendo, pero no se escucha la alarma ni nada, seguramente por el viento, la distancia. Tampoco se ve algún sentinela muy activo. Paulina, ¿tú te has encontrado con pumas? Sí, hay bastantes ocasiones. ¿Y qué te provoca a ti encontrarte con un puma? Respeto. Provoca la sensación. No, no miedo. Él percibe el respeto de una persona. Entonces, si sabe que yo no voy a hacer nada, no tiene por qué atacarme. No hay mal violento porque sí. Cuando tú vienes con algún turista que quiere salir a este avistamiento de los pumas, ¿cuánto te puedes llegar a demorar en encontrarlos? Yo recomiendo tres días porque la idea es que vamos tranquilos, que hagamos avistamiento responsable. Para eso tenemos que hacerlo lo más tranquilo posible. En un día o en tres días a veces no ven ningún puma. O en un día yo tengo nueve a trece pumas en un día. O sea, yo no le aseguro a nadie de los que vienen conmigo que nadie le digo 100% asegurado que vas a ver un puma. No. O sea, a lo mucho, si alguien quiere ver un puma, la vez sí. Esto es lo que puedo hacer. O sea, lo siento. O sea, que la emisión también podría fracasar. Perfectamente. Está súper claro. Hasta ahora no ha pasado. ¿Contigo va a pasar? No. No, de vuelta vamos a ver puma. Quizás. ¿Quizás? Quizás. Siempre quizás. Vamos. Vamos entonces. Por la luz, igual me gustaría que avancemos hasta acá, nos aprovechemos la bajada. Porque si no, nos vamos a quedar sin luz y no es la idea. Creo yo. Tras una jornada de búsqueda, regresamos al campamento con una sensación de derrota. Sabíamos bien que esta era una misión muy difícil. Un sueño pendiente en la historia de nuestro programa. Siendo sinceros, nos vamos decepcionados. No siempre las cosas resultan como uno quiere. Pero lo principal es que también tuvimos la oportunidad de conocerlos. Y que ya sabemos que hay otras oportunidades para poder probar y para poder intentar. Y que sobre todo hay que tener paciencia. De todas maneras. Que aquí las cosas no andan al ritmo de uno. Estimado. Gracias por la visita. No, encantado. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Gracias. Que les vaya muy bien. Y nos vemos. Al día siguiente decidimos no darnos por vencidos. Una parte de nuestro equipo se queda junto a Miguel en la búsqueda del esquivo león de la montaña. Yo en tanto continúo con lo planificado para la jornada de este día. Bueno, llovió hace poco y por ende podemos encontrar huellas muy frescas al lado del camino. Y como puedes ver, aquí se puede ver el tamaño del puma con esto, imagínate. Y mira, yo hago presión acá. Y mira, no alcanza a ser en la misma profundidad que hace eso. Y como podemos ver aquí hay un resto de lo que sería un guanaco adulto, en donde el puma seguramente ya lleva alimentándose un par de días. Se ve costilla, quizás unos tres, cuatro días. Y a esta hora ya seguramente o comió muy temprano o anoche y no le queda tanto. Y la cadena alimenticia se activa y todos los oportunistas hacen lo que tienen que hacer. Desde muy temprano en la mañana, Miguel sigue los rastros que este solitario animal dejó a su paso. De pronto, casi camuflada con su entorno, aparece imponente y altiva una puma hembra. Con toda tranquilidad y sin perturbarse por la presencia del equipo, recorre sus dominios frente a nuestra cámara. La experiencia de Miguel le permite reconocer a gran parte de los pumas que habitan este territorio. A algunos incluso les tiene nombre, como es el caso de la hembra que estamos viendo. Ella fue bautizada como Mailen, que en Mapudungún significa poderosa, noble e inteligente. Interrumpimos nuestra transmisión para contarles una noticia de último minuto. Tele13, tu noticiero de siempre, ya está disponible como nuevo canal de noticias en televisión abierta, tu computador y tu teléfono. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, espectáculos, política, deportes y mucho más. Te invitamos a conectar con Tele13 en vivo a toda hora, en todo lugar, porque Tele13 en vivo es... Noticias siempre. Encuéntranos en nuestra nueva señal 13.2, 13 Go, T13.cl y en tu cable operador. Nos comprometimos con nuestras trabajadoras porque nuestro compromiso parte por casa. Nos comprometimos con las mujeres que están en la calle, estudiando y en sus casas. Nos comprometimos con todas y todos para buscar un mundo más justo, porque no es justo que no exista más compromiso en el mundo. Nuestro compromiso es lograr la igualdad para las mamás, deportistas, emprendedoras y todas las personas. Nos comprometimos con el arte, con historias de mujeres que impacten, porque creemos que la cultura se comparte. Desde la información y la perspectiva de género, llegaremos a un cambio certero. 3CM es nuestro compromiso. Sé parte de nuestra causa en Mujer3CL o www.3cm.cl En primera fila lo puedes ver en 3C a las 18.30. Es la cita con panoramas, estrenos, música, conciertos y muchas novedades y sorpresas. Ya lo sabes, en primera fila por 3C a las 18.30 horas. Después de un terrible accidente, el fiscal Do Hun condenó a cinco años de cárcel a su novia, Yu Jung. Y como fiscal de distrito, sentenció a Kang Yu Jung a la vida en prisión por cinco años. Sabiendo que no era culpable, pues era él quien conducía al momento del choque. ¿Qué golpeamos? Ahora, la inocente Yu Jung deberá enfrentar la furia de Min Hyuk, el millonario novio de la víctima, que buscará con todo su poder. Me aseguraré de que la chica que fue responsable iba a un infierno por matarte. Vengar a su amada. Mató a una persona. Démosle la bienvenida. Llega al 13, el drama éxito mundial, ganador de siete KBS, Drama Awards, Amor Secreto. Gran estreno, martes 20 de junio, después de Gildiz, por el 13. Hola, los invito a ver un nuevo capítulo de Tú a Tú, con Martín. Un capítulo espectacular, donde pudimos conectar, mirarnos a los ojos, reírnos y profundizar sobre la vida. Los espero. De Tú a Tú, nueva temporada, este domingo, después de Tele 13, por el 13. Llega al 13, el drama éxito mundial, ganador de siete KBS, Drama Awards, Amor Secreto. Gran estreno, martes 20 de junio, después de Gildiz, por el 13. Ya está en Cultura Prime del 13, una nueva temporada de Siempre hay un chileno. Son un poco exigentes. Pero una vez que entras, siempre van a ser muy gentiles contigo, en su mayoría. En el segundo capítulo, conoceremos a compatriotas que viven en la maravillosa Costa Azul. Acá tenemos la caca de perro con salsa de cayampas. ¿Cuánta plata tenéis? Tengo 20 euros, no sé si me alcanza, ni siquiera va un botón. Le voy a pedir un favor, en lo hallazgo uno se tiene que sacar los zapatos. Cultura Prime, Siempre hay un chileno. Nueva temporada, hoy, 22.30 horas. Después de Tele 13, por el 13. Hola, los invito a ver un nuevo capítulo de Tú a Tú, con Martín. Un capítulo espectacular, donde pudimos conectar, mirarnos a los ojos, reírnos y profundizar sobre la vida. Los espero. De Tú a Tú, nueva temporada. Este domingo, después de Tele 13, por el 13. Vivir con identidad en la ciudad no es fácil, la misma. Es una constante lucha. Nos creían que estábamos extintos, pero todavía había en chango que alzamos la voz para poder ser reconocidos. Necesitamos centrar desde la base, que son los niños. Es reimportante eso. Nosotros no podemos perder esa cultura. Ahí tenemos nuestra riqueza. Este domingo... Susana Jiménez vive ahí. Nah. Te juro. Exclusivo. Martín viajó a Argentina para conocer la casa de Benjamín Vicuña y cómo vive con sus hijos. ¿Viste con más fotos? Sí, ¿te con más fotos? Es que me puse, no te conté. Íntimas y emocionantes conversaciones. ¿Tus papás se separan cuando tú... ¿Cuántos años tienes? Se separan cuando yo tenía, no sé, seis años, siete. Y la gran lección con la que se despidió es no temiendo a la muerte. En la nueva temporada de De Tú a Tú. Y también partir a mi hija. Es la primera vez en mi vida que estoy solo. Digo, de estar soltero. ¿Y tú sientes que luchaste por las dos relaciones? Sí. ¿Hasta el máximo? Todo. De Tú a Tú. Nueva temporada. Este domingo. Después de Tele 13. Por el 13. Eco Juegos Canericanos y Caga Canericanos. El queque, la quejo, tu caca. Y tres nuevos integrantes se suman a nuestro equipo. Natalia Ducó, Alberto Abarza y Tomás González. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Octubre. Por el 13. Continuamos avanzando por este parque que ya tiene 60 años de existencia. Nos dirigimos al sector de Salto Alto. En este lugar quedamos de reunirnos con varias personas vinculadas al turismo. Ellos están muy preocupados por la gran cantidad de basura que se acumula en torres del país. Hoy se va a realizar una actividad muy especial. Mire, le doy un... Una pista. Vamos a realizar una jornada intensa. Porque en este capítulo le vamos a contar a usted por qué este lugar es tan vulnerable. ¿Por qué es tan frágil? Yo ando buscando a Javier. ¡Hola! Estimado Javier. Más conocido en el mundo de los guías turísticos como Flash. ¿Cómo está ahí, Flash? ¿Te digo Javier o Flash? Flash nomás. Yo creo que me presentes a este equipo porque hoy día estamos acá por una misión bien especial. Correcto. Y por eso traje estos guantes. Porque este lugar es un lugar hermoso, pero que está en peligro. Y necesitamos crear conciencia para que existan turistas responsables. Correcto. Voy a ir a saludar a toda la gente. Por favor. Vamos entonces acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Olivia. Hola, Olivia. ¿Cómo estás? Nelson. Nelson. Este es el mejor ejemplo de conservación ciudadana, donde el dinero prácticamente podemos tener muchas lucas, pero si no es por las personas que se organizan para generar un cambio, esto no funciona. Déjame saludar al resto. ¿Cómo estás? Hola, Arantxa. ¿Y son todos guías de turismo o no? La mayoría, creo. La mayoría. ¿Esta iniciativa parte de ti o no? Sí, de varios de nosotros de mi generación. ¿Por qué quisiste empezar en esto? Nosotros, yo partí a los 16 años trabajando en la Corporación Nacional Forestal como brigadista de incendios forestales. Y en esos años, bueno, nació como alguien dice por ahí una especie de amistad con este lugar. Porque a mí, curiosamente, mi bautismo de fuego fue un bautismo de fuego. Yo estuve en el gran incendio del año 85. Correcto. ¿El primer incendio provocado por un turista acá en las torres? Eso se dice. Fue a través de un pucho. Ahora vamos a ir a hacer un barrio con ustedes ahí para que ustedes vean. Vamos a recoger basura y vamos conversando acerca de este tema porque creo que es lo fundamental. No me tapís la cámara. Porque creo que es lo fundamental crear conciencia entre toda la gente que nos está viendo ahora. Aquí y en otros lugares de Chile queremos que existan turistas responsables. ¡Vamos! ¿Quién me presta una bolsa? Vengan por acá chiquillos, ¿eh? Vamos. Con permiso. Hoy está de hondo. Esto es lo que está de hondo. Está podrido. ¿Te das cuenta? Porque vamos a mostrar la marca. Y eso está ahí, en la mitad del... No se da lo mismo, si aquí la culpa no la tienen las marcas, la culpa la tiene el consumidor. Exactamente. Que también es turista, entonces... Esto se ve mucho. Mucho, mucho acá. Con cuesco. Es que de verdad me da asco. Una colilla de cigarro, además de poder provocar un incendio, ¿qué más puede provocar? El daño puede ser... Es diverso, digamos. El material por el que está compuesto la colilla de cigarro, digamos, es obviamente sintético. Y puede pasar inclusive a la cadena alimenticia, puede recogerle un ave, etc. Pero el problema está en la acumulación. La acumulación de basura y la diversidad de basura. Porque el pucho es uno de tantos tipos de basura diferentes. Desde la basura alimenticia, hasta este tipo de material sintético. ¿Y qué pasa con ustedes cuando se encuentran con un turista que, por ejemplo, está pagando un pucho acá? ¿Tú qué le dices? Hasta hace un tiempo atrás las leyes eran como muy endebles en ese aspecto. Sí. Y muchas veces algunas personas de repente en nuestro país nos tocaban, qué sé yo, el hombro muy fuertemente y nos decían, al turista hay que tratarlo bien para que él vuelva. Y nosotros le decíamos, como trabajadores del turismo, mira, en lo personal yo llevo más de 20 años trabajando en esto. Y me gustaría que este caballero, este tipo de caballero no volviera. Porque está bien, trae dinero, todo lo que tú quieras, pero ese mismo señor irresponsable, con esa conducta un poco soberbia, bastante transgresora, nos puede quemar el parque de nuevo. Las lucas de él van a estar de más en comparación a todo lo que vamos a tener que estar tratando de compensar. Flash nos cuenta que junto a este grupo realizan hace 7 años la llamada fiesta de la limpieza. En esta actividad voluntaria recorren los senderos y caminos recogiendo toda la basura acumulada tras finalizar la temporada de verano. Este año juntaron más de 120 kilos, la mayoría de ellos residuos plásticos que tardarían cientos de años en desaparecer. ¿Te pregunto algo? Yo una vez escuché a alguien que me dijo, da lo mismo tirar una fruta o una verdura porque eso se descompone. Sí, pero le enseñamos la cadena alimenticia de los animales una sola y nosotros rompemos esa cadena alimenticia y lo que provocamos que los animales silvestres, a los cuales supuestamente nosotros debemos proteger, les estamos dañando la vida. Ok, entonces, cáscaras de plátano, duraznos, cualquier tipo de alimento, también está prohibido y es considerado basura y rompe el ecosistema. Tal cual. ¿Pueden venir todos un segundo? Llevamos 15 minutos más o menos recogiendo basura. ¿Podemos ver cuánta basura hemos recolectado? Mira, lo importante de ese papel es que si te das cuenta, este es ingreso al parque nacional y por el otro lado están las normas del parque. Y esto refleja lo que le importan las normas a la gente. ¿Qué más simbólico que es esto? El papel de ingreso al parque. Esa es una declaración jurada que firma cada grupo y cada persona que ingresa al parque. Al momento de ingresar, lo doblan, se lo guardan en el bolsillo y ahí quedan las normas. Acá cerca está el Salto Grande. ¿A dónde? Para allá. ¿Y podemos ir? Obvio. Vamos allá en el camino, sigamos camino al Salto Grande recogiendo basura. ¿Eso es tu bolsa, Pancho? Mi bolsa, para puro humillarme que era la más chiquitita. ¿Qué es lo más insólito que se han encontrado? Un hervidor eléctrico. Y lo enchufamos. ¡Infusionada! Me parece insólito estar recogiendo basura con este entorno. Era como una muda completa. Mira lo que había. ¿Esto sí que es que lo son? Un calzón. Dos calcetines. Ya, pero eso no me puede decir que se le voló a alguien. No, claramente no. No, no. No se le voló a nadie. Alguien lo sacó y lo botó. Es que yo creo que lo ocuparon de papel higiénico porque tenía un poco de... De caca. De excremento. Aquí es donde entonces a la gente se le vuelan los gorros. Claro, los gorros, los papelitos, las cosas, los pequeños residuos. Y uno tiene que andar recogiéndole los gorros. Claro, se los mete en el bolsillo. Después sacás cualquier cosa, el papelito se va y nunca más viste el papel. Bueno, es que entonces clasifiquemos las basuras que encontramos acá en dos tipos. La basura que se vuela de manera... Involuntaria. Involuntaria. No con conciencia de querer botar la basura, sino que es por un tema de muchos aspectos ya del entorno, el viento. Y la basura que se bota intencional. Exacto. ¿Qué te encontraste? Mentira. Mentira. No. No, el premio. No. ¿Cuánto te encontraste? Cinco lucas y veinte pesos argentinos. Tranquilo. Maravilloso. Yo no entiendo cómo no hay gente que mirando esto realmente no toma conciencia. O se conmueva. Entiendo. La globalización permite que la información vaya a todas partes. Hay que pasar a la acción. Y este es el mejor ejemplo. O sea, podemos hablar mucho de la concientización, pero la concientización es la sensibilización de que la gente se haga la idea. De pasar de la idea a la acción, yo creo que ese es el empuje que falta. Cuando uno va a algún lugar con estas características, lleva un zapato especial, un pantalón especial, una chaqueta especial. ¿Qué le podemos decir al turista que haga para poder conservar estos lugares? Bolsa con cierre ideal para el tema de echar ya, perfecto. Yo turista voy, tengo mi basura acá, la guardo en una bolsa sin cierre o sin elástico. El primer viento fuerte se va a volar. Entonces, como efectivamente tenemos la zapatilla, el pantalón, Gorotex, la cosa para la lluvia, una bolsa con cierre, con un cierre hermético, es lo primordial. Claro, lo primordial, dejémoslo en primordial. Porque yo creo que además de echar los pantalones y además de echar la parca rica, echemos también la bolsa con cierre para que de ahora en adelante vayamos cambiando esta realidad. Mira el paisaje y mire. Yo les agradezco a ustedes porque son voluntarios. Les agradezco porque muchas veces cuando el Estado no está presente, son las mismas personas las que se preocupan con voluntad, con conciencia y con amor por la tierra de proteger y preservar. Eso es lo que nosotros queremos hacer en este capítulo, que usted entienda que hay que proteger y preservar. Chiquillos, gracias por esto y con este viento nos vamos volando a otro lugar para seguir haciendo Lugares Que Hablan. Ahí es donde quiero estar, si tú vienes conmigo una fiesta será. Y tres nuevos integrantes se suman a nuestro equipo. Natalia Ducó, Alberto Abarza y Tomás González. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Octubre por el 13. Interrumpimos nuestra transmisión para contarles una noticia de último minuto. Tele 13, tu noticiero de siempre, ya está disponible como nuevo canal de noticias en televisión abierta, tu computador y tu teléfono. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, espectáculos, política, deportes y mucho más. Te invitamos a conectar con Tele 13 en vivo a toda hora, en todo lugar, porque Tele 13 en vivo es... Noticias siempre. Encuéntranos en nuestra nueva señal 13.2, 13 Go, T13.cl y en tu cable operador. Nos comprometimos con nuestras trabajadoras porque nuestro compromiso parte por casa. Nos comprometimos con las mujeres que están en la calle, estudiando y en sus casas. Nos comprometimos con todas y todos para buscar un mundo más justo, porque no es justo que no exista más compromiso en el mundo. Nuestro compromiso es lograr la igualdad para las mamás, deportistas, emprendedoras y todas las personas. Nos comprometimos con el arte, con historias de mujeres que impacten, porque creemos que la cultura se comparte. Desde la información y la perspectiva de género, llegaremos a un cambio certero. 3CM es nuestro compromiso. Sé parte de nuestra causa en Mujer3CL o www.3cm.cl En primera fila lo puedes ver en 3C a las 18.30. Es la cita con panoramas, estrenos, música, conciertos y muchas novedades y sorpresas. Ya lo sabes, en primera fila por 3CM a las 18.30 horas. Después de un terrible accidente, el fiscal Do Hun condenó a cinco años de cárcel a su novia, Yu Jung. Y como fiscal de distrito, sentenció a Kang Yu Jung a la vida en prisión por cinco años. Sabiendo que no era culpable, pues era él quien conducía al momento del choque. ¿Qué golpeamos? Ahora, la inocente Yu Jung deberá enfrentar la furia de Min Hyuk, el millonario novio de la víctima, que buscará con todo su poder. Me aseguraré de que la chica que fue responsable, iba a un infierno por matarte. Vengar a su amada. Mató a una persona. Démosle la bienvenida. Llega al 13, el dorama éxito mundial. Ganador de siete KBS, Drama Awards, Amor Secreto. Gran estreno, martes 20 de junio, después de Gildiz, por el 13. Hola, los invito a ver un nuevo capítulo de Tú a Tú, con Martín. Un capítulo espectacular, donde pudimos conectar, mirarnos a los ojos, reírnos y profundizar sobre la vida. Los espero. De Tú a Tú, nueva temporada, este domingo, después de Tele 13, por el 13. Ya está en Cultura Prime del 13, una nueva temporada de Siempre hay un chileno. Son un poco exigentes. Pero una vez que entras, siempre van a ser muy gentiles contigo, en su mayoría. En el segundo capítulo, conoceremos a compatriotas que viven en la maravillosa Costa Azul. Acá tenemos la caca de perro con salsa de cayampa. ¿Cuánta plata tenés? Tengo 20 euros, no sé si me alcanza ni siquiera para un botón. Le voy a pedir un favor, en lo yate, uno se tiene que sacar los zapatos. Cultura Prime, siempre hay un chileno. Nueva temporada, hoy, 22.30 horas, después de Tele 13, por el 13. La naturaleza ha puesto en nuestras mentes un insaciable deseo de ver la verdad. Comenzamos un nuevo ciclo. Somos el movimiento de niñas que transforma el mundo. Bienvenidos a Factor de Cambio. Hola, los invito a ver un nuevo capítulo de Tú a Tú, con Martín. Un capítulo espectacular, donde pudimos conectar, mirarnos a los ojos, reírnos y profundizar sobre la vida. Los espero. De Tú a Tú. Nueva temporada. Este domingo. Después de Tele 13, por el 13. Vivir con identidad en la ciudad no es fácil, la misma. Es una bastante lucha. Nos creían que estábamos extintos, pero todavía había en chango que alzamos la voz para poder ser reconocidos. Necesitamos sembrar desde la base, que son los niños. Es reimportante eso. Nosotros no podemos perder esa cultura. Ahí tenemos nuestra riqueza. Este domingo. Susana Jiménez, Vivi. Nah. Te juro. Exclusivo. Martín viajó a Argentina para conocer la casa de Benjamín Vicuña y cómo vive con sus hijos. ¿Viste con más fotos? Sí, ¿viste con más fotos? ¿Qué me puse? ¿No te conté? Íntimas y emocionantes conversaciones. Tus papás se separan cuando tú... ¿Cuántos años tienes? Se separan cuando yo tenía, no sé, seis años, siete. Y la gran lección con la que se despidió es no temiendo a la muerte. En la nueva temporada de De Tú a Tú. Y también partir a mi hija. Es la primera vez en mi vida que estoy solo. Digo, de estar soltero. ¿Y tú sientes que luchaste por las dos relaciones? Sí. ¿Hasta el máximo? Todo. De Tú a Tú. Nueva temporada. Este domingo. Después de Tele 13. Por el 13. Hemos llegado al Hotel Grey. Porque mañana vamos a zarpar en navegación por el lago Grey para llegar a conocer también el glaciar Grey. Bueno, la verdad es que nos dijeron que nos iban a recibir de una manera muy especial. Y ya siento un aroma, mira. Catador, mira. Mira para allá. Ah, sí. No quiero mirar. ¿Por qué no hemos comido en todo el día? Bueno, por eso este recibimiento también. Qué cosa más linda. Para que podamos comer, nos salga hasta por la oreja. Chapo. ¿Ah? Chapo. Eso es lo que nos gusta. ¿Cuántos corderos hay acá? Un y medio. No, tenemos tres. Esto es un asado gaucho, patagónico, 100%. ¿Y qué le habían dicho de nosotros que nos hizo tres corderos? Ah, bueno. Yo sabía que venía catador y catador. No hay cómo darle, ¿no? Y lo más divertido todo es que él debería estar grabando las mesas, los detalles, los pancitos. Pero está pegado en el asado. Está pegado en el asado. Chapo. Dale, va. Ahí, trozo. Mira. Cata. Cata. Mira esta belleza. Es una belleza. Abajo. A simple vista es una belleza. A simple vista es una belleza. Pero hay que probarlo. ¿Sabes qué? No me importa ahora la opinión del catador. Esto está sublime. Está muy bueno. Esto está maravilloso. Así que a partir de hoy, yo le pongo un dedo para arriba, dos dedos para arriba, tres dedos para arriba, cuatro dedos para arriba y cinco dedos para arriba a este cordero. Es una maravilla. Lo único que tiene es sal. Nada más que sal. Y así nosotros despedimos este día para mañana tener las pilas muy cargadas y conectarnos con el glaciar. Y con el lago Grey. Espero que tengamos un lindo día tal como el de hoy. Falta. ¿Qué pasó? Falta seguir degustando. Sí, pues obvio. Es maravilloso despertar así. Nosotros estamos en el Hotel Grey. Un lugar que está instalado dentro del Parque Nacional Torres del Paine. Hoy queremos navegar por el lago Grey para poder llegar como destino final a conocer, a mirar y a observar el glaciar Grey. No lo haremos solo. Lo haremos con la señora Selva Díaz, una mujer de 70 años, que cuando pequeña vivió en ese lugar. Que el patio de su casa era el glaciar. Hace 60 años que no lo visita. Hoy hará este viaje con nosotros. ¿Usted vivió hasta los 15 años acá? Aproximadamente sí. Primero en el Grey, luego en el sector del Salto Grande. ¿Cómo se acuerda de la vida acá? ¿Cómo se acuerda de su papá, por ejemplo? Mira, tengo recuerdos maravillosos de la infancia. ¿Cómo fue su infancia acá? Fue de regaloneo, pero salvaje. Hay que cruzar ese río. Ya, y hay que cruzarlo. Porque una hija mía no puede tener miedo. Era una vida sacrificada. ¿Le gustaba? Me fascina. Hasta ahora, me fascina. Esto es lo salvaje. Por eso yo siento que soy como tan parte de esta tierra, de esta Patagonia, como si fuera un calafate mismo de acá. Ayúdenme con la señora Selva. Eso. La señora Selva vivió frente al glaciar, junto a sus padres y su hermana. Para llegar hasta allá navegamos en catamarán por el lago Grey, mientras disfrutamos las bondades del viaje. Mentira. ¿Esto es un llelito en milenario? La paro de un sable sobre el barco. ¡Oh, un sable! Sí, un sable sobre el pinto sable. Vamos por el calafate sour. Vamos por el calafate sour, Pat. ¿Puedo ver tu receta? 30 minas de pisco. Una de jarabe de goma. Esta es la salsa de calafate. La buena batida. La buena batida, como tiene que ser. Vamos batiendo. Un llelito. ¡El viento me tira para atrás! ¡Púntate! ¡Venga, venga, venga! ¡Anda, bruto! ¡Venga, venga! ¡Siete! 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 ¿Dónde estaba su casa? Eh, detrás de estos... De este cerro. Subiendo un poco, como aproximadamente tres cuadras. ¿Podemos ir? Ajá. ¿Sí? ¿Puedes caminar? Sí, 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 sí. Vamos entonces. Y sabés que aquí jugaba yo. ¿Ya? Y escuchaba. De repente, el mentijero estaba más cerca. Y nosotros escuchábamos. Ya, de repente, un requebrajar de hielo. ¿Sí? Y suena. Suena. ¡Guau! Terrible. Viene, 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 viene un desprendimiento. Y se producía. Entonces, corre que te pillo, ¿verdad? ¿Cómo corre que te pillo? Pero si el lago sube, cae el hielo y me tapa. Así que no, no. Hay que correr hacia la altura porque el agua sube mucho. ¿Hacían sus juegos entonces? Claro, entonces era ese el juego, claro. ¿Se acuerda bien dónde estaba la casa o no? Claro, por ahí. ¿Viste que están esos árboles? Allí era. Aquí quedan los... Vestigios. Los cimientos. Los vestigios. De la cocina de mi abuelo. ¿Y cómo sabes qué es la cocina? De la piedra laja. Hecha con cemento. Acá mi mamá vivió su infancia. Ahí están las piedras, ¿sí? Cemento. ¿Acá hay cemento? No, sí, sí. No, sí, sí. ¿Cemento? No. De mi casa. Acá hay cemento. Cemento. Acá hay cemento, mire. Eso fue hecho por mi mamá. Ahí en el piso. Claro, por aquí estaban las... A los 15 años usted... Usted se fue de este lugar. Sí. ¿Qué pasó con su papá? ¿Por qué lo sacaron de acá? Porque se constituía esto parque nacional. Era parque nacional y tenía que salir de acá. Pero esta era la tierra de su padre. Sí, del padre de los abuelos. ¿Se lo expropiaron? Claro, claro. ¿Y qué pasó con su papá a partir de ese momento? Mi papá lloraba. Lloraba a voces. Porque había un sofá entre la estufa y la ventana en mi casa natales. Y ahí estaba mi papá, tirado de ese lugar. Y lloraba a voces. Señora Selva, ¿pero sabe qué? Si hoy día usted decidió volver después de 60 años, estoy seguro que su padre está acá. Que su madre está acá. En el aire que usted está respirando. En este árbol. En este espacio. Aquí. Aquí están ellos. Y usted hoy día se volvió a reencontrar con ese pasado. Quizás esto. Para ayudar a que su corazón esté un poquitito más tranquilo. Tiene algo más de consuelo. Tratar de superar aquello. Como me dice mi hijo, olvídate mamá, deja eso. Sí, hijo. Sí, yo soy dura. Pero igual me duele el alma. Usted me dijo que cuando era pequeña jugaba con ese amigo llamado Glaciar Grey. Nosotros los vamos a dejar un instante para que ustedes aquí como familia se conecten con este lugar. Para que puedan acordarse de tantas, tantas cosas. La voy a venir a buscar. Más rato. Y vamos a hacer todo lo posible por intentar juntos llegar al Glaciar Grey. ¿Te parece? Tranquila. Y... Dejamos a la señora Selva con su familia para retomar nuestra navegación por el lago en dirección al imponente Glaciar Grey. La naturaleza ha puesto en nuestras mentes un insaciable deseo de ver la verdad. Comenzamos un nuevo ciclo. Somos el movimiento de niñas que transforma el mundo. Bienvenidos a Factor de Cambio. Hola, los invito a ver un nuevo capítulo de Tú a Tú con Martín. Un capítulo espectacular donde pudimos conectar, mirarnos a los ojos, reírnos y profundizar sobre la vida. Los espero. De Tú a Tú. Nueva temporada. Este domingo. Después de Tele 13. Por el 13. Vivir con identidad en la ciudad no es fácil, la misma. Es una constante lucha. Nos creían que estábamos extintos, pero todavía había en chango que alzamos la voz para poder ser reconocidos. Necesitamos centrar desde la base que son los niños. Es reimportante eso. Nosotros no podemos perder esa cultura. Ahí tenemos nuestra riqueza. Este domingo. Susana Jiménez vivía ahí. Nah. Te juro. Exclusivo. Martín viajó a Argentina para conocer la casa de Benjamín Vicuña y cómo vive con sus hijos. ¿Viste con más fotos? Sí, te con más fotos. Es que me puse, no te conté. Íntimas y emocionantes conversaciones. ¿Tus papás se separan cuando tú? ¿Cuántos años tienes? Digo, se separan cuando yo tenía, no sé, seis años, siete. Y la gran lección con la que se despidió es no temiendo a la muerte. En la nueva temporada de De Tú a Tú. Y también partir a mi hija. Es la primera vez en mi vida que estoy solo. Digo, de estar soltero. ¿Y tú sientes que luchaste por las dos relaciones? Sí. ¿Hasta el máximo? Todo. De Tú a Tú. Nueva temporada. Este domingo, después de Tele 13, por el 13. 3, 2, 1, GO. Ahora puedes ver todas las señales de 13 GO totalmente gratis. En detención, icónicas teleseries, realities, cultura y mucho más. Disfruta sin costo del mejor contenido desde tu celular, tablet o Smart TV. Descarga gratis 13 GO. Instala nuestra aplicación y sintoniza Canal 13 de 13 en vivo. Deportes 13 y nuestras señales 13 GO. Y tres nuevos integrantes se suman a nuestro equipo. Natalia Ducó, Alberto Abarza y Tomás González. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 20 a 23. Octubre, por el 13. Interrumpimos nuestra transmisión para contarles una noticia de último minuto. Tele 13, tu noticiero de siempre, ya está disponible como nuevo canal de noticias en televisión abierta, tu computador y tu teléfono. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, espectáculos, política, deportes y mucho más. Te invitamos a conectar con Tele 13 en vivo a toda hora, en todo lugar, porque Tele 13 en vivo es... Noticias siempre. Encuéntranos en nuestra nueva señal 13.2, 13 GO, T13.cl y en tu cable operador. Nos comprometimos con nuestras trabajadoras porque nuestro compromiso parte por casa. Nos comprometimos con las mujeres que están en la calle, estudiando y en sus casas. Nos comprometimos con todas y todos para buscar un mundo más justo. Porque no es justo que no exista más compromiso en el mundo. Nuestro compromiso es lograr la igualdad para las mamás, deportistas, emprendedoras y todas las personas. Nos comprometimos con el arte, con historias de mujeres que impacten, porque creemos que la cultura se comparte. Desde la información y la perspectiva de género, llegaremos a un cambio certero. 3CM es nuestro compromiso. Sé parte de nuestra causa en Mujer3CL o www.3cm.cl Después de un terrible accidente, el fiscal Do Hun condenó a cinco años de cárcel a su novia, Yu Jung. Y como fiscal de distrito, sentenció a Kang Yu Jung a la vida en prisión por cinco años. Sabiendo que no era culpable. Pues era él quien conducía al momento del choque. ¿Qué golpeamos? Ahora, la inocente Yu Jung deberá enfrentar la furia de Min Hyuk, el millonario novio de la víctima que buscará con todo su poder. Me aseguraré de que la chica que fue responsable iba a un infierno por matarte. Vengar a su amada. Mató a una persona. Démosle la bienvenida. Llega al 13, el dorama éxito mundial. Ganador de siete KBS, Drama Awards, Amor Secreto. Gran estreno, martes 20 de junio, después de Gildiz, por el 13. Si tú vienes conmigo, una fiesta será... Acá estoy viendo algo, Alexis, que me llama mucho la atención. ¿Sí? El glaciar Grey está en peligro. Y no solamente este glaciar. Como todos los glaciares. Como todos los glaciares de Chile y del mundo. Es lamentable y son dos cosas. Hay como un balance medio extraño. Porque toda la gente busca esto. Busca ver icebergs, busca ver hielo flotando y todo el tema. Es bonito, obviamente. Pero también es un poco triste porque esto va a desaparecer. La cara este de Glacia Grey, que es nuestra oficina, lamentablemente tuvo una gran ruptura en la mañana de hoy. Y hoy día vamos a ver mucho hielo en esta bahía que, por lo general, es un poco abierta y bien bonita para poder navegar. Hoy día va a estar un poco más complicada la navegación. Así que bienvenido a la oficina. Acá te vas a embarcar, ¿vale? Ya. Debo decirte que esto es un lujo para nosotros porque, si bien es cierto, en alguna ocasión he andado en kayak, nunca en un paisaje así estremecedor. Va a estar interesante hoy día. Vamos. Bienvenido al lago Grey. Gracias. ¡Qué cosa más impresionante! ¿Tú hace cuántos años comenzaste haciendo esto? Yo llevo 16 años trabajando en el parque como guía. ¿Ya? Y hace 15 como guía de kayak. ¿Estos de acá son desprendimientos? Sí. Mira, cada vez que me toca viajar y estar frente a un glaciar, todos me hablan con pavor de cómo esto se ha ido desmembrando. Este es un proceso natural que está viviendo la Tierra, pero se ha visto acelerado por nuestra acción humana. Estas son esculturas, ¿ah? Sí. Son verdaderas esculturas. Natural art. Natural art. Ver estos témpanos me produce sentimientos encontrados. Son un espectáculo grandioso, pero a su vez reflejan los efectos del cambio climático. Esta mañana se desprendió un trozo de 7 hectáreas y media. Hace dos semanas ya se había registrado otro de casi 9 hectáreas. ¿Ves esas líneas de... las líneas horizontales que tiene el hielo? Sí, esas líneas horizontales que tiene el hielo. Bueno, alguna vez en la primera línea de arriba estuvo el hielo. Ahí y el agua. Estaban ahí tocando juntos. Sí, estaban tocando juntos. Producto de la pérdida de la masa, el hielo se va levantando. Nunca tan vulnerables, pero esta experiencia es única. Es realmente única. ¿Cuáles son los trozos que cayeron hoy en la mañana? Todo lo que vemos ahora corresponde a esta mañana. Y si te fijas un poco, justo al frente de nosotros hay una gran masa de hielo. Ahí al ladito hay un gran iceberg. Ese es un gran témpano que se desconectó hace dos semanas atrás. Y detrás de ese gran iceberg tenemos el rompimiento de esta mañana. Ahora vamos a confirmar que no es plástico. A esta pared. Y es hielo de verdad. A esta pared. No puedo creer. No puedo creer el privilegio que estoy teniendo. Gracias por traerme a tu oficina, ¿eh? Un privilegio. Esta es la oficina más linda que he conocido. Sí. Nosotros somos privilegiados. Somos privilegiados de poder estar acá. Somos privilegiados de poder llegar a este lugar. Somos privilegiados de poder ver Chile desde esta forma. Desde esta manera. Y si de alguna forma podemos transmitir esto y podemos acercar a la gente que quizás nunca va a llegar acá, entonces la misión está cumplida. Ya se nos está terminando el tiempo y tenemos que regresar. Porque nos queda una misión todavía por cumplir. Y es llevar a la señora Selva hasta ese lugar donde ella jugaba cuando era pequeña. Hasta el mismo glaciar. ¡Vamos, chiquillos! Señora Selva, estamos de regreso. ¿Qué pasa con las patitas? Ah, fuimos a recorrer este lugar maravilloso y la dejamos aquí en su tierra. Pero yo le prometí que ahora, al regresar, íbamos a pasar a ver ese amigo que usted tenía, que se llama Greí. Sí, bueno. Por habernos mostrado ese lugar donde usted vivió cuando era pequeño. Sí, yo agradezco a ustedes. Usted mire, usted contemple y yo quiero despedirme de todos ustedes. Quiero hacer un llamado a hacer conciencia. Entendamos que este lugar es tremendo, es maravilloso, pero es frágil. Todo este capítulo hemos recorrido zonas que son tremendamente frágiles y es el deber de todos cuidar y preservar. Y nosotros queremos despedirnos hasta la próxima semana, darle las gracias por su tremenda sintonía y decir, nos vemos el próximo sábado en un nuevo y gran capítulo de Lugares que Hablan. Oye, Chantal, ¿qué pasaste? Pero tremendo dato. El Lanati, el Manu, tremendo. Pura energía. Pura energía, buena energía. Y ese volcán, Sorrentina. Rompiendo el platito, comiendo con la mano, no queda, güey. Te vengo, pero guatita llena, corazón contento, literal. Sí, es que todo es rico ahí, los chiquillos son pura energía y buena onda, así que de verdad, ojalá puedan conocer la finestra aquí. Exactamente. Ahora me dejaste la pegadura, voy a tener que buscar algún lugar entretenido para sorprender al Chantal el próximo sábado.